hola chicas bienvenidos una vez más aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo un diseño para novia muy sencillo y aquí como pueden ver les mostré lo que viene siendo el maquillaje para la almendra que es de la marca na y es el almond algo así se llama y enseguida les mostré lo que viene siendo el acrílico blanco que es de la marca fantasy neos y el pincel de igual manera de la misma marca aquí vamos a empezar poniendo una perla en área de punta vamos a hacer lo que viene siendo una francesa del número 9 así de largo va a ser recuerden que ustedes cuando van a ser una almendra es depende el árbol depende del largo de la única vayan a ser por si van a ser una uña muy pequeña por la almendra debe de ser un poco más pequeña si es más grande más larga es una almendra más larga que vaya conforme el diseño o conforme la punta que ustedes vayan a crear a crear perdón para que su diseño o su uña se vea uniforme y se vea bonita y estética bueno pues pueden como pueden ver aquí estamos poniendo la perla blanca la estamos difuminando estamos arreglando las anclas de tensión este aquí ya empareje un poquito más el color y voy a poner otra perla en punta para con esta acabar lo que viene siendo la uña o la extensión de la uña recuerda suscribirte si nos has suscrito o si de casualidad andas por este canal te invito a que te suscribas le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que yo subo a un vídeo y así no te los pierdas bueno aquí como pudieron ver me pase un poquito al área de almendra pero ahí se lo le quite el exceso y ahí vamos a empezar a encapsular poniendo primeramente una perla en área de peralte y éste la vamos a llevar hacia los lados uniformemente y después vamos a dar una ligera barrida hacia punta ahí estoy difuminando la perla para que no quede en divisiones y voy a poner otra perla un poquito más arriba de área de peralte y de igual manera la vamos a esparcer hacia los lados y después vamos a dejar una ligera vamos a dar una ligera barrida hacia punta y ahí ya nada más los tres a dos perlas para la encapsulada aquí al email pulí y vamos a empezar con la decoración ahí les enseñe lo que viene siendo la resina de de que que es la que yo uso que hasta la fecha del que más me ha servido y ahora vamos a poner una serie de cristales swarovski alrededor de todas las de toda la sonrisa y de toda la cutícula vamos a rodear la almendra la técnica de reversa ahí como pudieron estuve batallando un poquito con los cristales y pues nada casi vamos a terminar con el diseño espero les guste este diseño lo recreen me lo compartan recuerda dar like si te ha gustado el diseño comentar y suscribirte ahí vamos a seguir poniendo los cristales y después les voy a enseñar o les voy a pasar a mostrar lo que viene siendo el gel de mc que es el que estoy utilizando en esta ocasión y vamos a ponerlo uniformemente en toda la uña vamos a sellar bien los laterales y vamos a sellar bien la punta para que el gel no se nos craquele o se nos caiga rodeando los cristales no hay que ponerle el gel a los cristales porque van a perder el corte entonces aquí ya les muestro el resultado espero les haya gustado este diseño como ya les dije en suscríbanse compartan el vídeo y pues nos vemos hasta la próxima soy su amigo digo no es hasta la próxima no